en la ciudad de México. No hay nada. Ya no hay nada. Todos los pilotos no hacen para correr, ¿sabes? ¿Qué pasó? En una semana van a volver. En un momento, no me conformes. Tienes dos horas. He puesto hablarlo, chaval. Yo te voy a hacer una vez en esta parte. Si se rompe el trato, yo voy a ver a tu piba, y la reviento. ¡Más rápido, vamos! Te va a convertirme en un campeón, Rafa. Su libertad depende de ti. ¿Eres tú o ella? Su libertad depende de ti.